la moneda crow en mi opinión debería de estar en todo cortafolio criptográfico de todo inversionista mi gente aquí aprovecho para mencionarles de que esto no es asesoría financiera pero este protocolo es bien interesante mi gente y es bien sencillo porque la cadena de bloques de cronos se centra principalmente en proporcionar utilidad a los usuarios de las soluciones de servicios financieros comerciales y de pago por medio de la aplicación de cripto puntocom y en esta área es que yo quiero hacer una un énfasis y resumirles en varias oraciones todo lo positivo que es todo esto especialmente el y bien comparado y el proof of authority que básicamente el consenso o el mecanismo para aprobar transacciones mi gente cronos change es básicamente una cadena de bloques que es compatible con un vídeo este dato es sumamente importante la compatibilidad de cronos con el ethereum build to machine significa que miles de daps que son las decentralized applications creadas en ethereum se pueden transferir a la cadena de cronos y además también es compatible con el protocolo de inter blockchain communications que se le conoce como el ibc que le permite conectarse con el ecosistema de cosmos mi gente está estos blockchains ahora no son antisociales ahora son sociales y a eso es lo que se le llama esa inter operabilidad y necesitamos de que todas estas cadenas de bloques se comiencen a conectar entre una y otras mi gente vamos a discutir ahora el gráfico y luego pasamos a la tabla de excel antes de comenzar a discutir esta gráfica se me olvidó mencionarles de que en la actualidad hoy estamos a junio 7 del 2022 la plataforma de intercambio de criptomonedas cripto.com cuenta con 50 millones de usuarios mi gente es una cantidad grande pero lo que quiero destacar es que aún esta plataforma puede continuar aumentando drásticamente puede llegar a los 300 a los 400 a los 500 millones de personas que estén utilizando esta plataforma pero todo eso va a depender de más países soberanos que les provean licencias para hacer intercambios mi gente quería mencionarles ese dato gigantesco miren mi gente este es el gráfico de esta manera de esta manera es que luce la gráfica de crow que es la moneda nativa de cronos y estoy utilizando las velas semanales aquí estamos viendo aquí fue donde ocurrió esa subida exponencial que llegó a los 96 centavos 96 97 centavos se fue su máximo registrado pero mientras tanto estuvo en este canal lateral desde julio tuvo casi un año un año y medio básicamente este fue el anuncio que ellos hicieron de que ellos iban a utilizar su nombre en el estadio de básquetbol o de baloncesto de los ángeles lakers ok ahí fue que le quitaron o le sustituyeron el nombre de staples center a cripto puntocom ese cambio estuvo buenísimo y yo he explicado muchas cosas compartido con ustedes muchas cosas positivas sobre este protocolo en mi canal pero quiero decirles de que por esta razón fue que este máximo fue registrado y fue de 96 centavos pero ahora nos encontramos en esta realidad obviamente por todo lo que seamos que estamos que está sucediendo y aquí quiero destacar varias áreas de interés para todos ustedes en el cual vamos a estar analizando y utilizando los para nuestra tabla de excel miren mi gente ahora mismo creo se encuentra en los 18 centavos como vemos aquí pero la área que yo veo que puede evitar y alcanzar es básicamente en esta área de aquí más o menos más o menos y más o menos por aquí más o menos por aquí ya exactamente más o menos ahí y les voy a explicar de por qué me voy a utilizar otra línea más y este es mi análisis ok usted está más que bienvenido si usted no está de acuerdo conmigo dejármela razón por la cual usted no piensa de que puede suceder más o menos aquí miren mi gente yo considero de que crow puede estar navegando en la área de los 13 centavos hasta los 8 centavos y es bien sencillo mi gente si nos vamos a la historia que las velas siempre nos van a revelar esa historia aquí podemos ver una un soporte otro soporte miren este aquí otro soporte bien claro aquí vemos resistencia resistencia y estuvo está en este movimiento lateral resistencia 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 aquí rompió obviamente y fue que se elevó a para registrar su alta más ahí pero aquí también podemos ver el soporte aquí en esta área de aquí aquí vemos bien claro el soporte y la resistencia aquí le faltó el respeto a ese soporte pero rápidamente se compuso y luego de esta semana se compuso y se estuvo acomodando para romper esa resistencia como les dije marcó este all-time high yo considero de que si puede puede bajar puede bajar entre los 13 centavos a los 8 centavos basado en eso vamos ahora a hacer varias calculaciones en la tabla de excel y vamos a divertirnos mi gente en pensar en un futuro que va a suceder con este protocolo quiero comenzar con esta área de la calculadora que es bien importante mi gente precios actuales de 18 centavos su vuelta más ahí registrado fue de 96 centavos que equivale que ellos alcanzaron un market cap de 24.2 billones de dólares si usted invierte este precio usted está invirtiendo con un descuento del 81 por ciento esta es la área conservadora esta es la área menos conservadora a qué te refieres con eso luis bien sencillo estas son las monedas en circulación cuando lo multiplicamos por este precio nos da este market cap ok el precio multiplicado por las monedas en circulación nos da este market cap y así sucesivamente ok si utilizamos este precio y lo multiplicamos por su suministro máximo fijo que es de 30.2 billones de monedas nos da este market cap este precio multiplicado por su suministro máximo fijo nos da este market cap y así sucesivamente mi gente yo les aconsejo usted tiene que hacer su propia investigación pero como mínimo deberían de poseer mil monedas que si invertimos al precio de 18 centavos eso quiere decir que usted tiene que invertir 180 dólares vieron la belleza de este tipo de calculadoras que todo se auto genera ok 180 dólares mi gente como mínimo para poder obtener esta estas mil monedas y yo considero mi gente esta es mi opinión esta es mi opinión basado en calculaciones cálculos que yo he hecho basado en otras plataformas de intercambio esta moneda puede alcanzar 7 dólares con 68 centavos e incluso los 15 dólares con 36 centavos mi gente si puede suceder vamos a hacer los cómputos utilizando los 7 dólares con 68 centavos boom que quiere decir esto que la ganancia sería entonces de 4 mil 167 por 100 ganancia en dólares sería de 7 mil 500 dólares inversión más ganancia será de 7 mil 680 dólares mi gente invirtiendo 180 dólares que usted tenga una ganancia de 7 mil 500 dólares está buenísimo este tipo de vídeo yo lo hago para mi gente de américa del sur en américa central en estos países que supuestamente los autos de mí los autodenominan como países en desarrollo hay personas que su sueldo mensual puede ser de 200 y 300 dólares por eso yo hago este tipo de vídeo mi gente para que estas personas puedan beneficiarse luego de que hagan sus propias investigaciones y 7 mil 500 dólares puede dar para mucho para estas personas pero si hacemos un ejemplo una inversión más grande va a ser muchísimo más grande si este protocolo llegará a los 15 dólares con 36 centavos bien en esto mi gente eso quiere decir que la ganancia en por ciento sería de 8 mil 433 por ciento yo siempre incluyo este cómputo de porcentaje porque muy pocas personas entienden las ganancias en por ciento y es muy bueno mi gente que podamos ver esto porque los bancos nos roban nuestro dinero los bancos los que nos pagan en menos de 0.05 que eso es muchísimo menos de un por ciento ser la mitad de un por ciento y si invertimos en cristo monedas podemos obtener este tipo de ganancias en porcentaje la ganancia en dólares sería de 15 mil 180 dólares mi gente inversión más ganancias 15 mil 360 dólares que al inicio fue una inversión inicial de 180 dólares no está nada mal mi gente esta es mi opinión ok eso quiere decir que si este protocolo llega a los 15 dólares eso quiere decir que su marca que va a estar rondeando entre los 388 billones de dólares a los 464 billones de dólares esto es posible mi gente esto es posible si otras plataformas de intercambio continúan en aumento en transacciones y obviamente en usuarios y esa es la misma la misma dosis que necesita la plataforma de cripto puntocom y su blockchain de cronos mi gente mi gente que ustedes piensan de este vídeo este es mi análisis en el protocolo de cronos y yo estoy súper mega optimista con este protocolo mi gente y como siempre me despido los quiero muchísimo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace i